Pulseguridad protege tus activos de la ocupación, mediaciones legales y efectivas, cobertura inmediata 365 días al año. Pulseguridad con el mundo al rojo. Pulseguridad con el mundo al rojo. Pulseguridad con el mundo al rojo. Y recuperamos en esta recta final que, como les decía, vamos a hablar de la que se ha montado o la que ha montado el presidente del gobierno a cuenta de RTVE, que se ha pasado por el forro todas las normativas a él que más le da, es el pequeño dictador o el gran dictador, porque quizá ya ha pegado un estirón el tío. ¿Verdad? Situación del asalto a televisión de manera muy rápida. ¿Qué análisis hacéis? Es otra toma de la bastilla, además, del gobierno comunista que padecemos. Ya no es que nos gobiernen, sino que padecemos. Pues bueno, pues ya lo hizo con el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional, lo ha intentado con la Fiscalía, los órganos que son necesarios para ellos. ¿Qué es el sanchismo sin la propaganda? Pues lo mismo que el comunismo sin la... ¿Quién dice? Pues también el nacionalsocialismo sin la propaganda. Joseph Goebbels necesitaba la radio para poder comunicar... No, no hay más radio. ¿Propaganda? No, pero bueno, a ver, escúchame, entiéndame, Luis. ¿Propaganda? Claro, sí, sí, la propaganda. Yo he visto hoy el telediario de la 1 y alucinó en colores. ¿Qué va a hacer con televisión española? Pues lo que era normal y era obvio. Yo he visto hoy el telediario de la 1 y alucinó en colores, pero en colores. O sea, el asesinato de periodistas en el Líbano. Se han perdido cualquier tipo de neutralidad. El discurso es terrorífico, vamos. Pero yo creo que lo ve poca gente, ¿no? No debe tener el share más alto del mundo. Es una propaganda, es pura propaganda. Ahora a Errejón le han dado fuerte. Yo he ido a verlo por Errejón, porque no lo veo jamás. Ya le ha interesado. Y la mía han dado fuerte, sí, sí. Ya le ha interesado al presidente del gobierno, que seguramente han hecho a sus lacayas darle fuerte. Un consejo de administración de televisión te advierto que no manda nada. El que manda ahí es el gerente. Ahora, pues ya no tienen director, ¿no? Hay un gerente o no sé qué. Es que Televisión Española es un organismo muy específico. Pues vamos con una parte interesante. La historia oculta del decretazo de Sánchez para convertir radiotelevisión española en su maquinaria de propaganda. Nos lo cuenta, pero sobre todo lo analiza Roberto Centeno. Don Roberto, buenas noches. Muy buenas noches, querida María José y queridos oyentes. A ver, por el tono, don Roberto, maestro, me parece que no le gusta la noticia. Bueno, vamos a ver. Tampoco es que sea ninguna novedad. Tengo que decir que el periódico al que haces referencia o habéis hecho referencia cuando me habéis invitado, que es en destino, me parece, bueno, que lo explica muy bien, digamos, el paso a paso de esto último que ha ocurrido. Y digo esto último, porque Televisión Española es que ha sido siempre, y en la época de Rajoy también, particularmente, porque entonces él tenía mayoría absoluta. Y ahí es un cachondeo total y absoluto. Es un fiel reflejo de lo que es el cachondeo de la España de la transición, de la España de las autonomías. Ahí, primero, la gente hace lo que les da la santísima gana. Hay unos cuantos individuos, individuas, que son más o menos los que mandan, ahí todo el mundo ha entrado a dedo, contratan los programas a quien les da la gana, pagando lo que les da la gana. No tienen que dar explicaciones absolutamente a nadie, porque luego en el Consejo, que en el Consejo ha habido, hay todavía, me parece que a pesar de todo esto, todavía deben quedar cuatro gatos, y cuando digo cuatro gatos son cuatro exactamente, del PP, pero es que el PP, el problema aquí no es que se hayan hecho con esto. Es que lo han manejado como les ha dado la gana, con el PP, sin el PP, y ahora, pues, harán más o menos lo mismo, pero más todavía. En pocas palabras, la televisión española, como tal, es Alibaba y los 40 latoneses. Tienen un presupuesto de 1.200 millones y el doble de plantilla que a 3 media y media set juntos. Es verdaderamente de carcajada. No sé cuáles serán los sueldos. Pues, no he tenido tiempo de mirarlo y tampoco me interesaba demasiado, pero miren ustedes los sueldos medios, que son bien fáciles de calcular. ¿A que tienen un sueldo medio el doble de lo que ganan los de Antena 3 y los de Telecin? ¿A que sí? Bueno, han contratado, por ejemplo, a Utitireter, un tal Broncano, y le han pagado 18 millones de euros. Y aquí no ha tenido nada que ver el autócrata Sánchez. Es que lo han contratado porque le ha dado la gana a un tío que era el que mandaba. Y no ha tenido que dar explicaciones a nadie y ni siquiera va a la cárcel por darle 18 millones a un tiritero. Esto, verdaderamente, es una auténtica vergüenza y un auténtico que, teóricamente, era para quitarle audiencia a los migueros a Antena 3. Y no le han quitado audiencia ni nada porque cada vez tiene más. Pero es que les da lo mismo, les da igual. Lo único que les importa es dilapidar, no, dilapidar, perdón, dar el dinero a sus amigos, contratar a sus amigos. Ahí son todos de UGT y comisiones que no saben hacer una O con un canuto. Bueno, yo he tenido una asuncia... Bueno, no viene a eso. Bueno, quiero decirles que aquí el problema es televisión española. Y lo tienen ustedes muy fácil. Con hacer lo que hago yo con la sexta, que la he borrado de mi programación, borranla ustedes de su programación y se ha terminado. El problema es que tienen montones de televisiones y luego tienen ustedes Netflix y tienen ustedes Amazon y tienen ustedes HBO y tienen ustedes la tira de cosas. Así que el problema para los españoles es el robo de 1.280. Y el problema también es tener una oposición de chichainado. Porque el señor Feijóo y su banda de casadistas, que está rodeado de casadistas, este tío que debería estar en la cárcel y no está en la cárcel porque Isabel Díaz Ayuso no se atrevió porque podía presentar el blanquillo y meterlo en la cárcel. Y mira que se lo dije yo a través de personas, esto me lo había dicho el mejor penalista de España, porque ese tío pasado fue el que permitió que el Constitucional esté en manos de la izquierda. Eso es alta traición. Y luego después quería meter en la cárcel a Isabel Díaz Ayuso. Y Isabel Díaz Ayuso le pudo meter en la cárcel y no lo hizo. Bueno, pero vamos a ver. Feijóo, ahora mismo, ahora mismo tenía que ir a Bruselas y explicar esto. Entonces, ha caído la televisión principal, la televisión española. El PP lo está haciendo en cualquier caso. Parece ser que el PP está en Europa contando qué van a hacer con esta circunstancia. No es que cuenten tomándose un café en la Avenida Luis. No, no es eso. Es que tiene que ir directamente al despacho de Ursula von der Leyen, que ahora, un día sí y otro no, están pidiendo su cabeza por corrupta, continuamente la están pidiendo su cabeza por corrupta, y espero que la consigan en el Parlamento, ir a ver a Funder Leyen, dar un puñetazo encima de la mesa, e ir a los organismos jurídicos correspondientes. Esto no se hace tomando un café en la Avenida Luis, en una cafetería que hay ahí muy famosa, donde van todos. Eso por no hablar de otro sitio donde iban otras personas. Bueno, pues eso es lo que quiero decir. Señores del PP, si tanto les molesta esto, que no les molesta nada, porque son ustedes igual de responsables, lo que pasa es que no se hubieran utilizado. Es que no mandaban. Tenemos que ir terminando, don Roberto. Bueno, pues nada, que esto, esto es una casa de esto. ¿De Maripilis? De una casa, como usted quiera llamarla, que nos cuesta 1.200 millones de euros, y que lo manejan unos golfos y golfas, como les da la santísima gana. Amén. Hacen lo que quieren, y esto es lo que no puede ser. Un abrazo, don Roberto Centeno, que disfrute del fin de semana, que al menos eso todavía nos queda. Gloriosos fines de semana. Nos quedan más cosas, ¿eh? Seguro que sí. Gracias, Roberto, un abrazo. Gracias, buenas noches. La verdad es que la situación es tremenda, es al salto a todas y cada una de las instituciones. Es que encima es que es el ente público que pagamos todos. O sea, porque si pagara la fiesta el que habita en Mordor, digo, en Moncloa, digo, pues, coño, por lo menos sería por su cuenta, ¿no? Pero es que lo pagamos los demás. Tremendo. Vámonos a Venezuela. Putin se descuelga diciendo que el legítimo presidente de Venezuela efectivamente es Maduro. Pero les sumo otra noticia esta que vamos naturalmente a analizar con nuestros colaboradores. Es una noticia de la BBC. La detención de niños, niñas y adolescentes con esta magnitud no la habíamos visto nunca, jamás, en Venezuela. En el último informe, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela advirtió que las autoridades pusieron en marcha una campaña de detenciones masivas e indiscriminadas sin precedente. Vinculo estas dos noticias. Putin diciendo que el legítimo presidente de Venezuela es este criminal y esta noticia de la BBC que dice que en la vida, que nunca. O sea, esta detención de niños, de adolescentes. Bueno, pues es la dictadura, es el mantenerse en el poder a costa de lo que sea, de las vidas, del patrimonio, de la libertad de los venezolanos. Eso sí, alegando que lo que defiende es la libertad de los venezolanos, pero destruyéndola de forma implacable, persiguiendo al disidente, incluso aunque sean niños, sean menores, les da igual, cualquier disidente es una persona rea de muerte o de tortura o de marginación inmediata. Una panda de tiranos, si es que no hay otra lectura. Las elecciones iban a ser lo que fueron, un disparate absoluto y se sabía perfectamente que iban a hacer todas las trampas del mundo y al final incluso ya ni hicieron trampas, simplemente ni pucherazo dieron, dijeron, recuento yo y doy el resultado. Para que me voy a molestar, ¿no? Es que no fue un impulso, la gente dice, ¿qué pucherazo? Y dice, no, no, pucherazo es meter votos en la urla. Hay que trabajar, hay que hacer algún trabajo. Yo cuento y decimos lo que es. Y hacer el trabajo, pero bueno, no deja de ser una señal inequívoca de cualquier tipo de dictadura. No sé si se acordáis, en el nacionalsocialismo Adolfo Hitler hacía lo mismo con las juventudes. Eran niños, verdaderos niños los que iban a... Y Fidel con los pioneros. Y están todos uniformados. Y en la Rusia... Te vuelvo a decir que desde dónde se reclutaban a las tropas y al tal, de los niños, de la gente de la calle. O sea, con lo cual, pues bueno, pues no deja de marcarse lo que es eso. Y otra incoherencia más, ¿eh? La defensa de la infancia y detienen a los niños. La defensa de la mujer y, bueno, todo lo que hemos hablado hoy. La corrupción absoluta y el rollo dinástico. Ya tenemos cuatro. Sí, porque lo que decías, ¿eh? Estos son como una monarquía absoluta. O sea, el gobierno de uno solo y además es hereditario. Estos dicen que son antimonárquicos, gobierna uno, gobierna uno y además es que se perpetúa familiarmente. O sea, esto no es cualquiera, ¿eh? Lo de los coreanos es un ejemplo maravilloso. O Castro. O los argentinos. Bueno, mientras que Putin y Maduro ya le ven ahí de la manita en amor y compañía, Brasil explicó estas, ya saben que se han celebrado los BRICS esta pasada semana, explicó que el veto a Venezuela en los BRICS se debió a una quiebra de confianza con el régimen de Maduro. La cuestión con Venezuela no tiene que ver con democracia, sino con una ruptura de confianza. Nos dijeron una cosa y no fue ya. No fue realizada. Subrayó a Morimín, que es el régimen que habla del régimen chavista que incumplió una promesa clave. En este caso, ¿es discrepancias o finalmente...? Bueno, yo creo que es que es un zumbao. Yo os recomiendo, yo creo que está en YouTube en algún video. O sea, la respuesta es que es un zumbao. Un zumbao, un zumbao. Es que ya no saben ni... Yo os recomiendo, y además es bastante entretenido, él graba sus reuniones de gobierno. Entonces, esto es una especie de mesa camilla donde hay cuatro o cinco. Están los buenos, ¿cómo se llaman estos? Los que mandan allí el... ¿Cómo se llama este? Los Rodríguez. ¿Qué detuvo, Víctor? ¿Cómo se llama este? Rodríguez. Y entonces es una especie de charleta, habla de Dios, habla de Jesucristo, luego habla del pueblo, no se toma una decisión, esto es, claro, llevártelo a una reunión más o menos seria, que la del BRICS tampoco es que sea una cosa ejemplar. Ahora dices, ¿para qué quiero ya a este tío? Yo creo que esto está ya... Lo que pasa es que el problema de estos es que es muy difícil quitarlos de media, porque tienen muchísimo dinero. Entre la droga y el petróleo... El dinero lo tienen fuera del país. Bueno, claro, claro, entre la droga y el petróleo, entre la droga y el petróleo es tremendo. Y en los países fiscales que hay por allí, es decir que... Pero es que la droga y el petróleo es... Es polia en el país, porque es polia en el país, mira cómo está Venezuela, cómo está Cuba. No, pero Venezuela es un país riquísimo. Bueno, en riqueza natural, por supuesto, hay crudo, yo creo que después de... Bueno, es que hay pinchas y es el petróleo más barato del mundo, es el venezolano. Lo que pasa es que tienden a esquilmar absolutamente todo lo que tienen, venderlo fuera y que nacerlo ellos, claro, evidentemente la cúpula. Se está llamando desde diferentes instancias a la comunidad internacional que parece ser que es como si oyera llover a pesar de noticias tan terribles, ¿no? Como esta que él les remarcaba de la BBC sobre esas detenciones de niños, de niñas, de adolescentes, en una magnitud que el propio medio de comunicación dice que jamás en la historia habían visto en Venezuela. Insisto, se llama a la comunidad internacional que, insisto, como el que oye llover, ¿no? Bueno, yo creo que, o sea, lo que sí que es cierto es que ya se ha quitado la máscara de que el gobierno venezolano pudiera haber algún tipo de democracia, que sabíamos que no era así, pero bueno, incluso el propio gobierno de Pedro Sánchez, pues lo que quería era mostrar como que Venezuela era un país democrático o el mismo Rajón, ¿no? Que decía que gracias a Maduro se podía comer tres veces al día y probablemente, pues es una población que, desgraciadamente, sufre la carestía y sufre hambre. Pero ya sí que es palpable, ya no hay ningún gobierno serio que no pueda decir que ahí hay una dictadura y, desgraciadamente, más el petróleo, yo creo que el problema es que han quedado en manos de lo que es el narcotráfico. Entonces, es tal la cantidad de dinero y evidentemente... Y luego, además, que él se juega, yo creo que él se juega a la vida. O sea, el problema de estos, que los echas, ¿dónde van? Sobre todo, oye, que mi dinero estaba allí, devuélveme loco, ¿no? Y entonces, yo creo que es muy complicado, es una tragedia, vamos, absoluta. Sobre todo como todo lo tiran, ¿no? Desde luego, en el caso de Venezuela no lo sé, pero vamos, tengo conocimiento, datos precisos, como diría Terminator, tengo datos precisos de cantidades ingentes de cobre que salen de Venezuela y llegan a Portugal en barco. Y oro, y oro en maleta. Escucha, no voy a decir todo el sistema, todo el cual que tal, digo, pero hablo de cobre, y llegan a Portugal, pero es que, real, viene de Venezuela, con lo cual están esquinas del país. Y políticos, y Podemos viene de Venezuela. Ah, sí, no, 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 no. los gobiernos que están, de alguna forma, sobre todo en el caso de Venezuela, manejado directamente por el narco, por el clan... Yo lo que quiero ver es, si Israel ataca a Irán, ¿qué va a hacer Podemos? Porque esos sí que están imbricados completamente. Bueno, primero que se ve que digan algo de rejón, ¿no? Bueno, también. Bueno, pero digo todo ese mundillo, ese mundillo se financia, tiene una serie de patas, pero la pata iraní es muy importante también, ¿eh? Sí, claro, importante, porque ahí está China y ahí está Rusia. Importante remarcar ha pasado desapercibido ese reconocimiento de Putin, totalmente esperado, naturalmente, sobre Nicolás Maduro, quien dice que ganó las elecciones limpiamente, más allá de soberana estupidez del mandatario ruso, nos preguntamos muchas veces cómo es posible, ¿no?, que Maduro siga en Venezuela, lo mismo por aquí... Y porque está Putin en Rusia, ¿no? Y el coreano. Y el coreano. Bueno, Castro, lo que se llame el Castro actual. Cualquiera. Y el chino. Para que sepáis que nunca más... Rusia, China, Irán... ¿Cómo se llama el Castro actual? El... Raúl. No, no, pero Raúl ya no manda, ya manda otro. Bueno, sí, pero bueno, está Raúl todavía, está detrás. Manda un sobrino. Pero, ¿qué me estás contando? Pero está Raúl todavía por ahí detrás. Tiene noventa y tantos años, ¿eh? Sí, sí, ¿no? Y los que le quedarán, los que te renderán... Pero la parte política, esto es anecdótico, la parte política es cómo la gente todavía les cree algo. Eso es lo que a mí me asombra. Es que son generaciones ingenieras que han nacido bajo ese... Yo viví, yo me tragué Podemos, el inicio de Podemos. Y claro, toda gente universitaria, los funcionarios, tenía una profundidad entre los funcionarios brutal. Y yo decía, pero ¿cómo podéis creeros esto otra vez? Otra generación que se vuelva a creer todas estas historias. Bueno, Podemos aprovechar el momento 15M muy bien, ¿eh? Bueno, pero no estaban. Sí, pero bueno... Ninguno de ellos fue. El único que fue, fue el que estaba en el Ayuntamiento de Madrid. El Ayuntamiento de Madrid, no, como se llama la otra, la de... Pero ninguno se pasó por ahí. La que enseñó los pechos en la iglesia, que no me acuerdo cómo era. La Rita Maestría. La Rita Maestría. Novia de Íñigo Rejón durante siete años que me jodió de Pablo. A ver, pero esos movimientos que dices... Bueno, y Tania Sánchez, que también estuvo con Pablo. Pero de Pablo Iglesias. Sí, sí, no, no, si esto es todo... Son estupendos. Son estupendos. Son un revolución. Date cuenta que ellos necesitan de gobiernos, por ejemplo, que digo, sobre todo en el caso de... Creo que es el mayor artífice de lo que estamos viviendo ahora, que es el señor Zapatero, ¿no? Es decir, que es el ideólogo o el que creo de alguna forma, la estirpe del odio entre, otra vez, entre los ciudadanos, entre los hermanos, o sea, entre el pueblo español, ¿no? Ah, memoria histórica. Sí, claro, claro. La cuneta de... A mí eso fue la mayoría absoluta de Aznar. Eso empezó a moverse. No, pero... Pedro Sánchez, que era de derecha. Los comunistas que estamos hablando de Venezuela y demás no son los comunistas que tenemos en España. Los comunistas en España viven en la barrieta de la Manca y en Pozuelo y en el Teatro Real. Pero acordaros de Pablo Iglesias, cuando hubo esa manifestación y hubo un pobre policía que caía al suelo y le empezaron a patear la cabeza, pero de una forma salvaje, miserable y ruin, y Pablo Iglesias dijo públicamente que sentía emoción al ver cómo se gerrateaba la cabeza. Es decir, es gente profundamente violenta. Absolutamente. Y dijo... La izquierda española es la más violenta de Europa, ¿eh? Y dijo... La izquierda española... Lo demostró en la guerra civil. O sea, el PSOE, el 80% del terror rojo en la retaguardia, que no conciende... ¿Quién mandó a asesinar a Carlos Sotelo? ¿Quién mandó a asesinar a Carlos Sotelo? Fue el PSOE y sigue vivo. ¿Quién mandó a asesinar a Carlos Sotelo? Porque la derecha no es guerra civilista. Cualquier derecha... Eso lo dice Pein muy bien. Cualquier derecha europea o la derecha americana, después de lo que hizo el PSOE durante la guerra civil, jamás habría podido usar esas siglas. Pero volvieron. Alucina que es que está... Había una checa en Vallecas, en la calle Beneficencia, que es todavía la sede... No, no, había muchas, había 500. Pero la calle Beneficencia, la checa de la calle Beneficencia sigue siendo la sede del PSOE de Madrid, del puente Vallecas, o de... No sé si es Villa o puente. Es que es alucinante, pero no sé, la memoria histórica solo para un lado. No, no, claro, pero ¿por qué eso? Porque justifican para ellos el asesinato o la eliminación del disidente. Es un acto moralmente bueno. O sea, para nosotros quitarle la vida a cualquier persona es algo malo. Es algo malo quitarle la vida a alguien. Para ellos, si es del disidente, es algo meritorio. Entonces, por eso tiene esa profunda violencia en la que no es posible establecer el diálogo porque no creen en la verdad, con lo cual siempre mienten. Entonces, cuando tú mientes, pues es imposible confiar y llegar a algún tipo de acuerdo. Es imposible. O sea, no pasa en ningún sitio, ¿no? Si no te fías de alguien porque te miente, dices, pues con usted no me puedo sentar. O sea, páseme con alguien, con otra persona. Pero es que luego, además, tienen el tema de la violencia. Es decir, si usted piensa distinto que yo, tengo que eliminarlo. O sea, no es que pensemos distinto. No es que... No, no, no. Es que tengo que eliminarlo. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Esa crispación de la que dicen es... Porque cualquier opinión contraria parece que tiene que ser eliminada la persona que... Pero es solo española. Ni la izquierda francesa, que ha sido dura, ni la izquierda inglesa, por supuesto, británica, por supuesto, panamá, ni la alemana, es solo en España. Ni en Italia. En Italia hay una fracción de las brigadas rojas. Pero la izquierda italiana es mucho más civilizada. La nuestra es cerrera. Ahora, pero ahora, ¿eh? No, no, de siempre, de siempre. No, pero durante la transición, Felipe González y el presidente Felipe González, no tiene nada que ver. Como un huevo, una castaña, algo tenemos ahora mismo. Bastante era divisorio y era civilista también. Pero no tiene... Es que lo hemos empezado a comparar. Ni un huevo, ni una castaña. Pero en el caso de estos, que es extremo y de lo más extremo. O sea, es... Y antes os decía una cosa. Es decir, ¿quién mandó? O sea, fíjate si es tan grave. ¿Quién mandó a asesinar a Calvos Otelo? ¿Y quién lo ejecutó? No, no, Calvos. Y eran políticos y estaban en el edificio. Que ese episodio, nos olvidamos, que no era Calvos Otelo. Era Calvos Otelo, Goicochea y Julio Robles. O sea, se iban a cargar a los tres partidos. A la cabeza de los tres partidos. Lo que pasa es que Goicochea, Gil Robles estaba en Viardes y Goicochea estaba en el cine. Y le pilló y fue uno de los escoltas que tenía el... Intalecio Prieto. Intalecio Prieto. O sea, que es que... Es como si la Policía Nacional ahora mismo irá a la puerta de Feijóo y a la puerta de Santiago Bascal, lo saca, les pega un tiro y lo dejan tirado. ¿Por orden de quién? Del ministro del Interior, de Marlaska. Eso fue lo que... Sería lo mismo. Eso fue más o menos el inicio del 14, el 12, el 14. Pero bueno. En fin. Pero así es la izquierda que tenemos. Lo que pasa es que ahora lo usan de otra forma. Y sobre todo que tienen... Ellos tienen el colchón de los 3 millones y medio, 4 millones de votos asegurados. Y luego... Escucha, hagan lo que hagan, eh. Mira, tú haces una comparación de quién ha gobernado más la izquierda o la derecha en toda Europa. ¿Sabes cuál es el país número uno? España. España. Pero de largo, eh. De largo. De largo. 14 años, ¿no? El Partido Socialista de... Del 82 al... De Felipe González. 13 más 8, 21. 13 más 8 de Zapatero, 21. Más 5 que llevamos de este, ¿no? 26. 26, 27. 27, 50 años de democracia. Porque yo lo de la UCB no lo concibo como una derecha. Yo creo que yo era una cosa más acrata o más... Hombre... No sé que no creo que sea una derecha. ¡Catalogar a la UCB de Acrata! No, pero digo que no era un partido de derecha. Era una cosa muy rara. Pero cuando se partió, de hecho, hubo gente... Sí, la mitad. El Partido Socialista y gente que se fue a... O sea, Fernández Ordóñez y compañía se fueron a la PSOE. Y el CDS se montó casi como un partido de centroizquierda. O sea, que andaba por ahí. Se acababa de volver otra vez a autorizar y a permitir al Partido Comunista que estaba... Bueno, eso era para dividir... Eso lo hizo Suárez para dividir al PSOE. Pues terminamos con... ¿Sabes quién se opuso a lo bestia? Felipe González. Felipe González dijo... Igual que la izquierda se negó al voto femenino en la República porque decía que la mujer votaba a la derecha. El que verdaderamente puso una oposición brutal. Motivadas por sus maridos. Sí, 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 claro. Motivadas por sus maridos. Y lo prohibió el PSOE. Y lo prohibió el Partido Socialista. Naturalmente. Bueno, es viernes y no me pregunten cómo hemos terminado con un repaso de nuestra historia más reciente. Bueno, quizá porque quien no conoce su historia ya saben, está obligada a repetirla. La cosa está francamente complicada. Descanse en este fin de semana. La semana que viene, yo creo que esto va a arder. ¿Qué opinión tenéis? Hombre, hay Madrid y Barça el domingo. Eso se acaba. Yo creo que sí que va a ir a más todo. Apuestos por una semana complicada. De Sánchez, de Ábalos, de la mujer. Hombre, hay tantos procedimientos, incursos, judiciales que es raro, digo, que no toque algún auto, que no toque algún tipo de sobreseguimiento. Programazos que van a seguir viendo en Distrito Televisión, en el Mundo Arrojo, la próxima semana. Luis Asuá, muchísimas gracias por estar con nosotros. La primera vez, al menos conmigo, espero que te dejes caer otro viernes. Me ha encantado. Siempre que hablemos de las autonomías contra ellas. Fernando Panego, como siempre, un gustazo. Muchas gracias, María José, un placer, como siempre. Ponte Dios de Ávila, que tengas un magnífico fin de semana. Muchas gracias, María José, igualmente. Nosotros nos vamos, pero antes les voy a dar un buen consejo. Con tantos disgustos que nos dan, al final, pues, ¿qué pasa? Pues que se envejece, porque es que los disgustos arrugan. Menos mal que está con la celantíox. Miren, las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel, lo saben todos ustedes, son síntomas evidentes del envejecimiento, que es un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo. Colágeno Antíox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes vitamina C, que es una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de colácea Antíox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en colácea Antíox mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el 914-46-0000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Señoras, señores, buenas noches, que tengan un magnífico fin de semana, la próxima semana, potentísima semana de televisión aquí en El Mundo al Rojo en Distrito TV. Aquí estará Jesús Ángel Rojo. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!